Muy buenas entrenadores y entrenadoras y bienvenidos a un nuevo análisis competitivo de PokeMMO Vamos a analizar hoy a mi queridísimo Mandibaz, mi queridísimo Buitre Ya sé que tengo por ahí, bueno, me han pedido muchos análisis y demás Bueno, la gente que me los ha pedido, tranquilidad, los subiré Yo prometo que los subiré Pero bueno, Mandibaz pues era fácil de analizar, la verdad Y pues yo que sé, me lo ha pedido, no me lo ha pedido nada, me lo ha pedido Scraizaurio Así que bueno, me lo ha pedido Scraizaurio, alguien me lo ha pedido, ¿no? Pues vamos allá Bueno, antes de nada, pedirte que te suscribas al canal Y que le dejes like a este vídeo, si te ha sido útil Porque bueno, vamos con un nuevo análisis, hacía tiempo ya que no subía un análisis Y vamos allá, vamos a empezar con mi querido Mandibaz Bueno, Mandibaz, como todos sabemos, o para quien no lo sepa Es tipo Siniestro Volador, Pokémon de la Tierra o Berusez Y bueno, como debilidades, pues tiene el tipo Roca, el tipo Hielo y el tipo Eléctrico Por parte del Volador, por parte del tipo Siniestro sería Bicho y Lucha Pero lo contrarresta ya al ser tipo Volador Así que bueno, como resistencias tendría Fantasma, Planta y Siniestro Digamos que nos pegarían poco eficaz con estos tipos Inmunidades, pues a Psíquico y a Tierra, ya que al ser Siniestro y Volador, pues obviamente no le afectan Los ataques de tipo Psíquico al ser Siniestro y los ataques de tipo Volador tampoco al ser tipo Tierra O sea, los ataques de tipo Tierra tampoco al ser tipo Volador, perdón Y como Fortalezas, digamos, le pegaríamos muy eficaz, aunque no es un Pokémon ofensivo Pero bueno, le pegaríamos muy eficaz a Psíquico o Fantasma Y pues si tuviéramos ataque tipo Volador también a Planta, a Bicho y a Lucha Pero bueno, así como Apunte básicamente, pero por el tipo Pero digamos que tampoco es el caso de Mandibaz porque no es un atacante, ¿no? Bueno, vamos con las estadísticas base, como estoy diciendo Pues es una Wall, básicamente, Mandibaz Como vemos, tiene 110 DPS de base, que es un desfase, la verdad 105 de defensa y 95 de defensa especial Y después, pues el ataque tiene 65 y ataque especial 55 Y velocidad 80, o sea, el ataque especial, bah, el ataque tiene 65 Que no es muy, muy bajo, pero bueno Digamos que, en fin, no se utilizaría Yo por lo menos no voy a recomendar ningún set ni nada ofensivo, vamos Es una Wall, ¿no? Mandibaz Entonces, bueno, una vez repasadas las estadísticas base Vamos a mirar, antes de nada, las estadísticas PvP Para ver Los objetos más usados y demás Está bastante abajo en Overused, cosa que me extrañó bastante Pero bueno, no debe de haber mucho Wallero últimamente Creo que todavía no me lo pasé Aquí está, o sea, está Torkoal Está Torkoal por encima de Mandibaz En Underused, o sea, en Overused cuando Torkoal es Underused Pero en fin Mandibaz, bueno, tenemos La habilidad más usada con un 95% De... Bueno, de porcentaje, vamos De más usada Funda, que es, bueno, proteger el daño del tiempo atmosférico Y movimientos de polvo O sea, no funcionaría polvo, veneno, paralizador, somnífero, etcétera Con Mandibaz Y luego tenemos a Capecho, que protege de los ataques que bajan defensa Pero es que, en fin, no... Va a ser que no La mejor es Funda Ya por lo que lo usa la gente, digamos Y luego tenemos con naturalezas más vistas El mío es Agitada Que baja ataque especial y sube defensa Y bueno, la más usada es Justamente la agitada Con un 70% Y luego tenemos Cauta Que es la que sube defensa especial Y en lugar de defensa Y baja ataque especial también Luego tenemos Osada No sé si... Alguien se lo hace especial No sé Y Floja, que sube defensa y baja defensa especial Bueno, en fin Floja no me gusta, la verdad Serena, que baja ataque y sube defensa especial Pero bueno, en fin Las más utilizadas, digamos Que son agitada y Cauta Digamos que, o bien Le sube la defensa física O la defensa especial Es lo que hace la gente Y le baja el ataque especial Porque obviamente, pues Con juego sucio Que es el único ataque, digamos Ofensivo Que vale la pena casi Para Mandivas Pues es físico Y sería, pues Atacante físico, entre comillas Si es que es atacante de algo Bueno, cerramos aquí también Vamos a ver ahora Los mejores movimientos Que, ya digo Para lo que es Mandivas No hay mucho Donde escoger Por lo menos yo voy a recomendar Vamos a ver todos Pero bueno Yo voy a recomendar Los que vienen siendo Útiles para una wall Porque, obviamente Ataque osio y toda esta verga Pues nada Y, aún así Bueno, aprende maquinación Que se podría hacer algo raro Ahí lo vamos a comentar ahora Pero bueno No lo he metido en los sets Porque no creo que vaya a ser bueno Pero bueno Podríamos mirarlo Vamos a ver Empezamos con los iniciales De los iniciales Tenemos Pájaro osado, etc Pero es que El único que valdría Para algo es tóxico Que, la verdad Es bastante recomendable Y remolino En caso de querer hacer algo Ahí Un combate doble O un equipo con púas Pues tóxicas y demás Y si quieres Pues Digamos Hacer el remolino con Mandibus Pues no sé Pero bueno Seguimos Movimientos por nivel Tenemos viento afín Que en combate doble Podría tal y cual Pero bueno Hay mil pokémon Para ponerle viento afín Yo creo Tenemos desarme Para sacarle el objeto A los enemigos Tal Bueno, sí Podría también Remolino Lodiscio Luego tenemos Tajo aéreo y pulso umbrío Que aprende De movimientos especiales Lo digo por la maquinación También aprende maquinación Solo a nivel 57 Entonces No sé No sé cómo sería Habría que hacerse No sé Un Mandibus modesta Y poner Y chetarle los Fs En ataque especial Y a ver A cuánto llegaría Y a lo mejor Valdría la pena Hacérselo de maquinación No sé Pero bueno En principio No No se utiliza así De hecho Si la naturaleza agitada Es la más utilizada Que baja ataque especial Por algo será Así que bueno Despejar tenemos Que como sabemos Pues Puede sacarte las trampas Trampa rocas Y toda esa verga Con despejar Y también El reflejo La pantalla luz Que haya puesto el enemigo Así que También muy utilizado Tenemos atracción Que al ser siempre Hembra Mandibas Pues bueno Normalmente son machos Los Pokémon Que te sacan En las peleas Bueno Normalmente Vamos a ver Alguno hay Y bueno En fin Atracción Por ponerlo también Pero Para los sets No lo voy a recomendar Vamos Y en los movimientos Por MT Digamos que tenemos Casi lo más interesante Tenemos Contoneo Que Contoneo Para utilizar con juego sucio Pues digamos que es muy bueno Porque al confundirlo Y subirle el ataque Nos arriesgamos A que nos fune De un ataque Pero bueno También si se golpea Y demás Y podemos hacerle el juego sucio Pues se la liamos un poquito Y bueno Tenemos descanso Que no lo recomiendo Porque aprende respiro también Así que en fin Doble equipo Frustración Giga impacto Golpe aéreo En fin Cosas que no valen Para Mandibas De verdad Porque es que no Lo único Ya digo Si se pudiera hacer algo Por el lado especial Con maquinación Respiro Y pulso umbrío Tajo aéreo Yo que sé Cosas raras Pero bueno En principio es una wall Mofa Mofa también Bastante utilizado Y muy bueno Para Mandibas Masique Picoteo Poder oculto En fin Protección Se lo podría Llegar a usar Si a alguien le interesa O si Para combate doble A lo mejor No sé Remolino Ya lo dijimos Respiro Para recuperar vida El mejor ataque Que aprende Sonámbulo En fin Sustituto Podría utilizarse En algún momento Según el set Tóxico Tenemos para meter Pero lo aprende solo Así que en fin Y en las M.O.s Tenemos despejar Lo dicho Para sacarnos las trampas Y Digamos Para usarlo Más support Y quitarnos Para poder quitarnos Las trampas Y la pantalla luz Y demás Y después tenemos aquí Por tutor Pues desarme Juego sucio Que juego sucio Como digo Pues es el más utilizado Yo creo En Mandibas Por el tema de Para los que se bostean O los que tienen mucho ataque físico Y demás Pues bastante útil Onda Ignea Serviría Si lo dicho Si el de Maquinación Sirve para algo Que no lo sé Ronquido Nada Viento afín También lo aprende Por MT O no sé O solo Creo Y mal de ojo Pues en fin Que es el único movimiento huevo Que tiene Pues mal de ojo Pues bueno Si podría llegarse a utilizar Pero en fin Yo voy a recomendar Más que nada En los sets Pues cosas más Que se utilizan más En el Pokémon M.O. al menos Bueno Después de los Movimientos Vamos a ver Los Ips y los Eps Voy a coger A mi propio Mandibas Y aquí Pues hay Muchas cosas Yo por ejemplo Los repartí de esta manera A nivel 50 Si lo vemos Pues tengo 7 puntos de Eps En defensa especial Porque le he dado 58 puntos Le he metido 200 a defensa Aún así Para que sea más Wall físico Tiene 165 de defensa Que creo que está Bastante bien Es decir Ya le he metido agitada Para que le suba más la defensa Y bueno Pues a mi me gusta Equilibrarlo un poquito Aunque sea Wall defensivo Físico Más que nada Pues meterle ahí Un poco de defensa especial Para que no se quede Tampoco pues Muy cojo En defensa especial Ataque no tiene una verga Pero bueno Lo único es el El juego sucio y tal Y bueno Y aún así Me lo hice 5 por 31 Metiéndole el 31 En ataque Aunque no sé Si es muy necesario Pero bueno Sería así En teoría 5 por 31 Todo menos el ataque especial Naturalezas Agitada o cauta Como vimos Y los EPS Pues En PS Siempre full Y lo que hace normalmente La gente es meterle Full PS y full defensa Pero bueno Yo ya digo A mi me gusta más Equilibrarlo un poquito Son 7 puntos De EPS Que se notan En defensa especial Y bueno Y aún así Sigue teniendo una defensa Pues importante Con 200 puntos De EPS Defensa física Me sube la de naturaleza 15 también Entonces bueno Así es como me lo he hecho yo Ya os digo Lo normal O lo que más normal Que hace la gente O si le mete naturaleza Que le sube defensa especial Ya le meten toda defensa Y si no Pues no sé Yo le metería Algo a defensa especial también Pero ya os digo Hay gente que lo hace World físico A full Y le mete toda defensa Y lo más normal sería PS y defensa Pero bueno Yo dejo aquí mi idea Mi opinión Y bueno Vamos Ahora sí Y por último ya Con los sets Que recomendaría Para Mandibus No hay mucha variedad No hay mucha variedad Porque bueno Más que nada No le veo tampoco Demasiada cosa Ya digo Salvo lo de maquinación Que ya le hemos hablado Pero bueno Yo no lo voy a recomendar Así que bueno El primer set Sería Bueno Los tres serían World físico Pero bueno El primer set Sería pues Digamos Con juego sucio El segundo movimiento Tóxico Bien despejar Dependiendo de lo que nos interese El tercer movimiento Mofa o sustituto Y el cuarto movimiento Respiro Aunque bueno Estoy dando ahí Opciones como Despejar y sustituto Pero bueno En principio Mi set Es el que tengo yo Juego sucio Tóxico Mofa y respiro Yo creo que es el mejor Para mofear y tal Y luego pues tienes Tóxico y respiro Y juego sucio Para trolear ahí un poco Aguantando y demás Aguantan bien Para utilizar el tóxico Así que Pues con tóxico Yo creo que sería mejor ¿No? Para despejar Pues tenemos otros Pokémon A lo mejor Que se le puede meter Aunque bueno Se usa bastante Mandivas también Un segundo set Pues podría ser Intentar hacer La troleada Con juego sucio Y contoneo Como segundo movimiento Y después Ponerle mofa Sustituto O tóxico Más bien sustituto Con contoneo Y respiro A ver Este set sería mejor Para Umbreon Por ejemplo Porque aprende bostezo Y bueno Mientras le haces el bostezo Se duerme y demás Pues le puedes hacer el contoneo Y meterle el juego sucio ¿No? Pero bueno También se podría hacer algo raro A lo mejor Con el juego sucio El contoneo Y el sustituto En todo caso Sería casi que Juego sucio Contoneo Sustituto Y respiro ¿No? Para hacer el sustituto Meter el contoneo Y demás Y bueno Y aún así Te estarían atacando Mientras ¿No? No valdría mucho Sería mejor Que un Pokémon Que pueda dormir Pero bueno Por meterle Alguna estrategia distinta Digamos ¿No? Y como tercer set Pues sería más o menos Lo mismo Pero bueno Le voy a dar más variedad Por si No sé Para que sea Un support De otra manera No sé Aún así Yo le metería Juego sucio Seguro También tenemos Buena baza Pero bueno Juego sucio Buena baza Vamos a poner aquí Pero juego sucio Básicamente Como segundo ataque Podríamos meterle Desarme Mofa O no sé Protección En algún momento Si nos viene bien Para usar con el tóxico No sé Desarme Para que sea más support Digamos Y poder sacar los objetos En fin Mofa Pues lo mismo Mofa Porque es bueno Para Mándibus La verdad Y tóxico Podría ser Protección y tóxico Respiro Y juego sucio Para hacer una cosa rara Y rollo Umbreon En fin Ahí ya el gusto Del consumidor Pero lo dicho Para mí el mejor El que recomiendo Es el primer set La verdad Yo creo que es el que mejor va Y si no Pues la estrategia rara Esta con contonea Y juego sucio Habría que probarla Pero bueno Poco más Que añadir De mi querido Buitre Uno de los mejores Walls que hay En En Overuse Digamos Aquí ya opinión personal Como Último punto del vídeo La verdad es que es Una de las mejores O sea Es que nivel 50 Ahí lo vemos O sea Las defensas que tiene Y Y los PS 217 de PS O sea Y el ataque Aún así No está nada mal Para meter el juego sucio O sea No está mal Tampoco Y tenemos mucha Defensa Defensa especial Bastante bien Y mucho PS O sea Aguanta muchísimo Con respiro Y toda la verga O sea Es un trolaso Y si te quieres hacer Un wall Digamos Para Para Overuses Pues yo creo que no lo hay Mejor Prácticamente Y poco más Ya os digo Intentaré ir subiendo Los que me pedís En comentarios Y demás Pero bueno Este me era bastante fácil De hacer Porque ya os digo No hay mucho más Que ver en Mandivas O sea Se utiliza Como wall O como wall No hay otra Habría que probar Ahí He de probar cosas raras También tengo pensado Hacer una nueva sección A lo mejor para el canal De estrategias Ahí troll Y pues a lo mejor Un Mandivas Con maquinación Y pulso umbrío Y tajo aéreo Cuidado Quien sabe Chetándole el ataque especial Habría que verlo Y bueno Nada más Hasta aquí Este análisis De Mandivas De Mandivas wall Ya veremos Otras cosas raras A lo mejor Y nada más Deja tu like Si te ha sido útil Y suscríbete al canal Si todavía no estás suscrito Y bueno Te gustan este tipo de vídeos Y buscas Saber la estrategia Y demás De algún Pokémon O guías De farmeo Y demás Pues Suscríbete al canal Brother Porque tenemos Hay unas cuantas guías Unas cuantas Bastantes análisis ya Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y un saludo Entrenadoras Y entrenadores